El día de hoy me metí al mundo de mi amigo y su casa la hice diminuta y después la pusimos en un lago de lava, así que quédate a ver su reacción. Piedra, carbón, hierro, lápiz, semillitas por ahí, pues ahí puedes agarrar. Y justo iba a ir a minar, así que podemos, no sé, si quieres ir a minar conmigo. Ah, mira, sí, voy llegando a tu casa. Eh, está hecho de tu casa, me gusta. Sí, la vi en un tutorial porque yo no sé cuánto construí. Ah, guau. Entonces la vi y... Pero está chita, ¿no? Sí, me gusta. Ey, tengo un buggeado. ¿Tú no tienes buggeado el texture pack? Mira, ¿qué pico mueves? No, uno de madera. Yo lo veo como de hierro. No sé, está buggeado, está buggeado. Pero mira, déjame hago mis herramientas de piedra. Tengo piedra ya, si quieres, para que no mines piedra. No, pero mira, me debes hacer achievements. Para que no batalles. Ah, bueno, eso sí, para que tengas los logros. Yo voy a meter aquí que hay una minita. Uy, hay un enderman. A ver si puedo conseguir un enderpearl, que es lo único que me falta. ¿Cuánto hace que abrieron el servidor? Porque voy entrando, vi la información y no sé qué onda. Ajá, tiene como un día o así, horas. Yo es que la gente es de otros países diferentes al nuestro, entonces empezó en la mañana de allá, que aquí era noche, madrugada, y pues yo estoy entrando hasta ahorita que yo quería grabar. Bueno, estoy grabando ahí unas cosas, a ver si saco algún clip o algo así, ¿sabes? Para hacer un video de este server. Pues mira, ah, bueno, también ya ando minando, necesito hacer unas cosas. Mira, estoy cociendo comida. No sé si tú necesitas comida o algo. Nah, comida estoy bien. ¡Oh, esmeralda, esmeralda, esmeralda! Bien. Quería encontrar un poco de hierro, pero no, no, no hayo nada, no hayo nada. Yo tengo en mi casa, si quieres, agarra, ¿sabes? No hay problema. De hecho, sí, voy a ir a tu casa para verla, a ver, porque se ve que está nice. Está bonita, está bonita. Te digo, la vi en un tutorial, si quieres te paso el video. Es como que la combinación, la combinación está chido. Ajá, sí, 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 sí. Agarré un poco de... Sí, nada, tú agarras ahí lo que quieras. De hecho, voy a ir a la casa mejor. Bueno, quiero hacerme una zonita de cofres, porque ya sabes que en estos servers son bien rateros. Entonces, quiero hacer una zona como secreta. La neta, sí. Me voy a hacer herramientas de hierro, ¿eh? Ahí te agarré. Sí, sí, sí. Ahorita te lo repongo. De hecho, ahorita voy a ir a minar. ¡Ah! Amigo mío. Ahora tengo un pico de madera, pero es de hierro. Ah, bueno. No, estás bugueadísimo. Sí, te he bugueado, te he bugueado. Ok, mira, bueno, pues, visión, yo te dejo. Me voy a ir por aquí a hacer mi base. ¿Me la puedo hacer aquí cerca? Sí, sí, sí. De hecho, mejor que mejor que te la hagas aquí cerquita. Ok, bueno, mira, yo me voy a ir a por acá. De hecho, aquí la montaña de nieve se ve nice. Yo creo que ahí la voy a hacer. Y para tener una vista de todo el paisaje. Así que, pues, ahorita si quieres seguimos hablando. Va, va, va. Dale, dale, dale. Muy bien. A ver, ahí tenemos a visión. Está ahí construyendo su casa. Entonces, pues, nosotros vamos a hacer nuestra travesura del día de hoy. Que vamos a poner su casa. La vamos a poner en un lago de lava. Pero, obviamente, la vamos a hacer miniatura. Así que, vamos a ponernos en creativo. Y tenemos que ir a su casa. Porque tenemos que seleccionar, pues, las zonas. Las cuales vamos a cortar. Y va a ser pequeña. Así que, mira, a ver, aquí. Vamos a poner aquí. Barra, portal. Vamos a poner un comando raro. Portal, create. Y este. Aquí, aquí, aquí. Así. Ok, y volamos para acá. Muy bien. Aquí, aquí. Uy, ok. Lo bueno es que visión está allá afuera. O está allá abajo. Construyendo su casa. Bien, como vemos, aquí estoy haciendo mi bajadita. Que este servidor, la verdad, sí me está gustando un montón, un montón. Porque, bueno, ahí están mis amiguitos. Así que, eso está muy cool. Muy bien. Tenemos que tener eso guardado. Y, vámonos por acá. Yo creo que aquí es una buena zona. Mira, vamos a poner esta piedra aquí. Y vamos a poner otro comando. El cual nos va a centrar. Ok, aquí tenemos que poner. Portal, debug, align. Ok, aquí ya estamos centrados. Ponemos esta vez el mismo comando que pusimos acá. Vamos a ponerlo de 16. Omar, smosh. False, true. Ahí está. Una vez que lo pongamos. Ahí está. Ahora tenemos que ponernos en modo espectador. Porque nos va a ver, nos ven muy grandes. Creo que estamos muy grandes. Ahí está. Vamos a volver acá donde estábamos. Miren, si nos volteamos. Miren, miren del tamaño que estoy. Oh, no puede ser. Uy, me estoy blagueando. Vamos a escale. Reset. Y ya. Nos hacemos pequeños nuevamente. Ok, perfecto. Ahora, aquí tenemos la casa del Visión. Así que, míralo. Oh, míralo. Ahí está, ahí está. Uh, míralo. Ahí está, pequeñito, pequeñito. Uh, de aquí podemos ver lo que está haciendo abajo. Ahí está, míralo. Mira, mira. Qué extraño es ver al Visión cuando está de aquel lado. Lord, esto está muy divertido, eh. ¿Será que si le rompemos un bloque por acá? A ver, vamos a romperle estos dos bloques. A ver si voltea. Vamos a ver si escucha. No, no lo escuchó. Ok, no importa, no importa. Vamos a ponérselos para que no sospeche nada. Y no hay que meternos a su casa. Ahí está, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer, hay que darle para poder crear nuestro portal hacia él. Vamos a darle por aquí, de este lado, de este lado, de este lado, de este lado y de este lado. Ya que tenemos eso, ahora tenemos que ocultarlo. Porque, miren, si los vemos, aquí se va a ver y esto es muy obvio. Así que vamos a borrarlo. Borramos, borramos y borramos por acá. Y creo que ya sería todo, ¿no? Ok, creo que ya está. Si nos metemos a la casa, no, si salimos, nosotros vamos a estar muy pequeños. Y es lo que va a pasar con el Visión. Así que vamos a hablar con él. Vamos a decirle que salga de su casa. ¡Ey! ¿Qué onda, Visión? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Eh, bien, bien, bien. ¿Sigues en tu casa? Eh, sí, de hecho, estaba haciendo aquí una basecita secreta, como te dije, y ya tengo varias cosas puestas. Entonces, pues ya tengo mis cofres y ya mis hornos aquí abajo funcionando a las mil maravillas. Ok, nice, nice. Yo, pues, estaba minando, conseguí un poco de lava. No sé si te apareció ahí. Sí, 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 me apareció, me apareció. Nada más que quiero salir de la casa, conseguir un poco más de materiales. No, no, espérate, ahorita yo te llevo, ¿qué necesitas? Estoy en la mina. Dime qué necesitas y te lo llevo. Ah, pues quiero diamante, la verdad, diamantes. Ajá, es lo que me hace falta ahorita. Diamantes y nada más, diamantes. Nada más, ok, no, ok. Creo que puedo conseguir, eh. Ah, de hecho, mira, aquí acabo de encontrar. Uy. Ahí está, mira, ves. Uy, uy, uy. ¿Pero cuántos necesitas? Ah, pues, de necesitar, necesito un montón de poder tener, pues, los que sean. O sea, realmente, porque, bueno, por ahorita, yo creo que para iniciar unos cinco diamantes. Con eso, para la mesa, ¿sabes? Cinco diamantes. Ajá, tres del pico y dos de la mesa, y ya está. Que, de hecho, también necesito ir por vacas. Creo que voy a ir a conseguir vaquitas. Podría salir a dar un, a echar un ojo por ahí. Porque también ocupo cuero, porque necesito hacer aquí un cuadrito de esos, un ítem frame, ¿sabes? Ok, ah, me... Y quiero ver cómo puedo utilizar acá. Mira, si quieres, te paso mis coordenadas. Creo que es una buena zona en la que estoy, eh. A ver, pásamela, sí, sí. Ok, estoy en... No, del F3. Menos mil, menos mil trescientos. Bueno, no tanto. No, como trescientos. No, estás aquí cerca. Sí, sí. ¿Te vas a salir para ir a revisar eso? Hola. Hola, misión. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Mira, ¿qué estás chiquito? ¿Tú estás chiquito? Yo estoy chiquito. ¡Eh, yo estoy chiquito! Víci chiquito, what the fuck. Víci chiquito. Mira, ¿me ves? ¿Qué ves? Ah, hey. Yo estoy normal. Mira, mira. ¿Me ves aquí? Estoy gigante, ¿no? Estoy gigante. Mira. ¿Te pegué? ¿No, verdad? No, mira. Creo que... No puedo sin pegarte. Ahí estoy, yo sí te puedo pegar. ¿Qué onda? Bueno, ahí te vas a quedar. No puedes salir de tu casa. Estás atrapado. ¿Estás atrapado? No, me caí a la lava. Omar, 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 me caí a la lava. No, no. No, lo siento. No, me voy a ahogar. ¿Qué hiciste? Omar, me ahogo. No, no sé. No sé dónde estoy. Ayúdame. Auxiliar. Estoy abajo de la lava. No, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Digo, me quemo. Me quemo, me quemo. Digo, me quemo. Me quemo, me quemo. ¿Quita tu lava? No, no. No me quiero morir. No me quiero morir. No, me ahoguita no. ¿Cómo salgo? A ver, salta, salta, salta. Es imposible, es imposible. No puedo. Ah, ya sé, ya sé. Haz una escalera de mano y sube. No traigo madera. Ahí está la casa. Ok, a ver, te pongo una, te pongo una. Ok, ¿cómo salgo? ¿Cómo que estoy atrapado en mi casa? ¿Qué haces? Ahí está, trata de subir. Corre, corre, corre. Ahí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Pero cómo que no puedo salir de mi casa? Pero. ¿Eh? ¿What? No, no puedo irme a ningún lado. Estás atrapado. Estás en un bucle, ya. ¿Qué pasó? No, pues si no puedes salir, ¿por qué? Ya, te quedas atrapado ahí, ya. ¿Pero qué? No, no, no. Otra vez me caí. ¿What? Me hice todo el daño del mundo de caída. Ah, ¿puedes nadar? ¿Puedes nadar? Sí, nadar, sí, nadar, sí, nadar, sí. Ok, salta. Pero, ahí está. ¿Y mi agua? Ya perdí mi agua. No, mi agua. Se murió, se murió. No, me morí. Tú lo estás haciendo, ¿verdad? No. Nah, sí lo estás haciendo. No, y encima aparecí en otro lado. No, no sé dónde estoy. No. Estoy perdido. Mis cosas, mis cosas. Si te metes por ahí, te haces gigante, creo. Nah, Mar, pero ya sé que eres tú el que está haciendo esto. Imposible. Ahorita que no estabas, todo correcto. Llegas tú y de volada a trolearme, ¿no? Sí. Parece que es el fan de cada día de ustedes. No, ni te puedo pegar encima. Mira, me voy a meter a tu casa, me voy a meter a tu casa. No, mi casita. Oh, what the? Eh, pero no te afecta. No, no te afecta. Estás gigante. ¿Qué? Estás enorme, what? Ya me buggeé, me buggeé. Qué bueno, qué bueno. Así quédate buggeado para que se te quite. Aquí soy. Ahí estoy dentro de tu base. Ey, no te puedo pegar. No, no, ahora yo también soy pequeño. Sí, ahora te quedaste en bucle tú también. No te puedo pegar, no te puedo pegar. Ven, ven, ven. Pero bueno, tu casa. Ahí está. Es que soy un creativo, un creativo. Ahí está, ya. No, 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 no. No, no, yo no he dormido, yo no he dormido. Me van a llevar a quién sabe dónde. Ven aquí. Que te lleven a donde sea. ¿Te lo mereces? No, 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 déjame, déjame. No te puedo pegar, no te puedo pegar. Ey, estás encerrado. Ok, creo que voy a hacer esto. Ahí está. Oh, mira, mira. Ven, 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 acérquete acá. No. No. Visión, por favor. Sí. Me quemé todas mis cosas. Ahora sí, yo ni siquiera sé dónde estoy.